Aquí estamos, este es el WWJ, este es el Crashdown, por la tarde, domingo por la tarde, el 29 de agosto, Anderson Massacre junto al Danny Scopio, la lucha libre nacional, Anderson Massacre, y al lado mío, la primera lucha single, la primera, obviamente, el hombre del reto público, Open Challenge, White Venom, Miren eso, no es el pan y el bolsillo, Damon y es un papel de Vinsel, y va a ser con White Venom, el WWJ, White Venom hacia la Correa Intercontinental, Míralo, yo creo que el tipo está sabico hoy, Él no se vio la pastilla hoy, Tenemos aquí a Jason Kidder, The Intercontinental Champion, El hombre que está en ruta hacia la gloria, dice él, El hombre que está detrás del fondillo, digo, del fondillo no, detrás de la Correa, The Corruptor, ¿Podrá él? No sé, porque Black también está por ahí también, Vamos a ver, no hay promo, no hay promo, ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir Jason? Mira, le demostré a, a ti, le demostré a, ¿cómo era Mr. Perú? Ok, sí, 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 estábamos presentes ese día, yo anunciando y tú también en la lucha, que tú en la semana pasada saltaste hasta debajo de la lengua a la corrupción, con la Correa, con los palos... Es más, es más, si usted ve el vido, él estuvo todo el tiempo en el Twitter, ¿no? Es posible que sí, pero eso sí, Black dijo que sí, era el hombre de la gura, que si usted le daba nada más con los Black, lo había atacado. Eso es cierto, eso es cierto. Vamos, vamos, vamos. Vamos a empezar la lucha, que empieza la lucha, que empieza la lucha. El huracán. ¡Pendiente! Agosto 29, Agosto 29, aquí está. Mira, le da batalla. Esto es para que siga hablando mierda. Este es W-W-A-J. La mejor compañía de residencial en Puerto Rico. De aquí a Europa, China, Sud, Norte, y Centro de América. Estamos aquí. Este es el Malaria que te interrumba, pero aquí está White Venom tirando un poquito de lucha olímpica. Hay un killer, yo no sé si puede que hay un killer con eso, pero... Tenemos que haber mantenido que White Baron cogió medio semestre de lucha olímpica en el colegio de Mayagüez. Es su dedicación. Después lo trasladaron para la Yupi porque era tan exitoso en su lucha olímpica, que hasta incluso él, él, él... No sé si es verdad, él supuestamente participó en unos tryouts, en unos tryouts supuestamente para los centroamericanos 2010, y no sé qué caramba pasó, como no pasó la prueba de dopaje, terminó así mismo, estrellado, estrellado y enganchado a la verja. Y no pudo, lamentablemente. Eso pasa. Aquí estábamos esteándose el masacre igual. Lamentablemente casual no está otra vez. Casual, lamentablemente, casualmente está fuera de Puerto Rico, prestando su voz para... Aquí tienen un álbum, Se lo tienen un álbum, probablemente... Webbenon, quizá, quizá... Probablemente hay un 50 o 50 por ciento que se ginda. No se ginde Webbenon, él se cree que... ...podrá luchar con una mano. Ah, la coja de Webbenon está, ¿pero? Aquí tenemos... ¿Quién es este? El árbitro. Puyo hacia la cara, violentamente. Vemos a un Whitebenon agresivo. Creo que... Creo que Jason se quejó de que lo destruyó. Él dice que va a demostrarle a Jason Keeler que él quiere el Inter. Esto es muy cierto. Ahora tengo otra observación. Danny Scorpio dice... Que Jason es fanático. Es corruptor. Porque mira la sudadera. Ya está hasta internando a copiar su indumentaria. La otra semana lo vemos con camisas de esas que tiran. Roja y negra. La misma vestimenta. Mira patada. Buena súper chica. A la parte superior del pecho. Pero como quieras. Tú lo vamos a ver la semana que viene con una sudadera de blanco. Sí. Azul y con blanco. Una de GT. Y mira, ha dejado... Lamentablemente a Whitebenon mal trecho. Mira, mano. Pero se parte un pedazo mojón allí en el pantalón de... No te creas. Mira eso. Mira eso. Esos fangos. No se equivoquen. Esos fangos. No es que están bajados. No es que están bajados de... Tú sabes qué. Eso es fangos, ¿ok? No. Los parques de Puerto Rico lo limpian el gobierno. Ayer 28 de agosto, sábado. Aquí en Mayagüey llovió como casi todos los días. Lamentablemente. Acho, últimamente acá hay unos aguaceros. Llamo aquí a Whitebenon cansado. Picada de ojo. Llamo aquí a Whitebenon. Míralo. Lo está llevando ¿hacia dónde? Hacia el tubo de la miseria. A ver. Míralo allí. Este es un consejo para todas las personas que le gusta ver. Aquí hay que no vean la película. Es tremenda mierda. No la he visto. No la he visto. ¿Usted quiere ayudar a la película? ¿Animada? No. ¿De verdad? Sí. ¿Ya está animada? Ay Vigen, Jesús. ¿Esto es un close up al estilo W2J. Mira el ojo de la máscara. Eso. Ay Vigen, capaz que. No. Capaz que pagamos por las consecuencias. Vemos ahora el señor Jason Killer con su nueva indumentaria marca Queen Silver. Míralo allí. Señores y señores. Estos tipos se han dado con todo. Y esa patada fue media patura. No lo digo yo. Lo dice Anderson. Anderson, ¿qué te dice sobre esa patada? Un poquito más de práctica. Ahí está otra más esa. Así se hace, bendito sea. Esto es Backyard Wrestling, baby. Esto no es WWE que son novelas, no. Ya tú sabes que van a decir los chamaquitos. Los chamaquitos me van a decir. Ah. Y yo ese video. Ese video fue una melo. No. Eso es un embuste. Tú lo sabes todavía. Yo, Danny Scorpio. Cuando yo voy a impartir charlas en las escuelas públicas sobre la lucha libre profesional en Puerto Rico. Ellos me dicen. Es que eso es un embuste. Y no sabes el trabajo que a mí me cuesta convencerlos de lo contrario. Sí.